Marzo en City Santa Rosario Viernes 2 Mario Pereira Miércoles 7 César Banana Pueyrredón Viernes 9 Beto Orlando Miércoles 14 Carmen Flores Viernes 16 Chanchi y Los Auténticos Miércoles 21 Roxana Carabajal Viernes 23 Beto Rivas Miércoles 28 Catunga Viernes 30 Chiqui y Abel Caso Adgritos entradas en las cajas de ingreso al casino o en nuestro web